El Museo Nacional de Antropología emprendió un proyecto integral alrededor de las aproximadamente 1.300 máscaras de distintos grupos etnolingüísticos de México que tiene bajo su resguardo. La curadora en aquel momento eligió algunas máscaras de sal, algunas máscaras de acervo, y no teníamos un orden preciso de dónde está una, dónde está la otra, qué información. En ese contexto aprovechamos para abrir varias áreas del museo, digitalización, restauración y etnografía, proponer y abrir un proyecto centrado única y exclusivamente en máscaras. Elegimos máscaras porque junto con los textiles, las máscaras son un índice de alteridad o de diversidad cultural muy importante. Si hay dos cosas que la gente colecciona son textiles y máscaras. Dentro de las colecciones cenográficas, la subcolección de máscaras estaba regularmente resguardada, no estaba mal en su situación. Lo que se intentó hacer es, sobre todo, limpieza y organizar y revisar su numeración en cuanto a números de inventario y números de colección, que anteriormente, si se tenía, no estaba del todo organizada, sobre todo porque con este nuevo proyecto se intenta darle un espacio propio a la colección de máscaras. En donde hay máscaras, la importancia es vital. Generalmente, se piensa en las máscaras aisladas. El coleccionismo de máscaras es, tú vas a un lugar, agarras una máscara por bonita, y entonces ya vas y la cuelgas a tu pared. Se pierde de vista que el término máscara no hace referencia a la máscara en el sentido restricto. Asociamos máscara con rostro, y máscara significa cualquier cosa que cubra el cuerpo. Eso es importante porque hay máscaras de cintura, hay máscaras de cabeza, hay máscaras de rostro. Incluso hay la pintura ritual, por ejemplo, en algunos pueblos como los rarámuri, los cora, los huicholes, pintarse la piel es una máscara. De lo que se trata es modificar el cuerpo o tener otro cuerpo sobre el cuerpo. Y eso supone una lógica ritual muy distinta a la nuestra. Como son piezas usadas en la realidad, en fiestas, en rituales, tratamos de conservar justamente esas marcas de uso. O sea, su valor es que no son compradas en una tienda, sino que son reales y son originales. Están bailadas, como dicen los investigadores. Entonces, lo más difícil ha sido distinguir esa línea justamente. ¿Qué es lo que consideramos mugre? ¿Qué es lo que consideramos pátina? ¿Qué es un deterioro o una alteración de origen? ¿Y qué es un deterioro que puede haber sucedido ya en nuestras instalaciones? Entonces, nuestra marca, digamos, nuestra línea guía, es el registro de cuándo se adquirió la máscara, la foto que tomaron cuando la adquirieron o la registraron, y eso es lo que nosotros respetamos como la máscara original. El divulgar las máscaras es una herramienta de investigación, porque tú vas a encontrar máscaras de las cuales no tenemos información. Y va a haber un espacio donde diga, si usted sabe algo de esta máscara, comuníquese con el curador. Una vez digitalizadas, las puedes poner sobre el mapa. Y puedes estudiar rutas estilísticas, puedes estudiar cambios. Es impresionante lo que se puede hacer con las máscaras. Sobre todo si nos abrimos a pensar que la máscara supone también el traje. Entonces, esto nos va a permitir evaluar nuevas estrategias de investigación y afinar nuestro conocimiento de las actuales máscaras. Será una herramienta de investigación muy fuerte. Notimex ¡Gracias!